terrible enfermedad familia 14 victoria dejé el full champion para el final me hice 62 puntos en el 14 partidos estaba jugando me la gente con una pasada de presión con jugadores cedidos la verdad que ha sido una locura no recomiendo dejar el full champion para el domingo no recomiendo dejar el full champion para el domingo es horrible y la conexión es lo peor jugué esta mañana un par de partidos después por la tarde un par de partidos por la noche es horrible incluso sin 14 win me cansé ya podía haber llegado a rango 3 pero que no tenía nada de ganas seguir jugando así que regaló un par de partidos vamos con los rojitos equipo de la semana bueno bueno por medio vamos a pillar martinelli firpong es bueno también pero martinelli mejor hay mucha gente que me daba pausa de gente que me echaba el balón al portero y la echaba fuera gente que jugaba medio partido después cuando le empataba se iba si tenéis los puntos hechos please regalar los partidos no sé hay ratones tío vamos con los segundos rojitos dios de momento otra vez martinelli no te creo tío otra vez martinelli tío y bremer y valencia creo que también antes tremenda paliza me he pegado para esto no ahora voy a enseñar el equipo también tremenda paliza me pega para estos rojos no vamos a ver si tenemos un poquito de suerte por aquí otra vez lo mismo tío otra vez valencia y mar es bueno y mar es por lo menos por media un poquito de f no hay de 82 media 84 media 84 si compara esfuerzo rango con mérito en los sobres la verdad que bastante mierdecilla el equipo bastante humilde vale sobre todo para lo que me encontraba el domingo por la noche juegan toda la gente con equipazos no sé por qué tenemos el mejor revulsivo a través álava o de garcía roberto carlo que le va a poner para utilizar los champions pero al final no lo he puesto simón y ibrahimovic el estrella del equipo el revulsivo estrella del equipo ibrahimovic y adama traoré increíble increíble ibrahimovic exageradamente bueno portero de gea está aprobando bonucci varán que cada vez me gusta menos de este que cuando reciba la mejora va a ser brutal estos tres de aquí que son los mejores del equipo sterling este tío que ya para mí no me termina de rendir mucho y raford que un partido lo mismo te rinde bien otro partido te rinde mal no sé un poquito raro perdón por la voz que estoy hablando flojito que son las 5 de la mañana vale el sobre de if si lo tenéis no lo habrá y guardarlo para el miércoles vale y tenemos sobre última y sobre jumbo de jugadores únicos vamos a por ese rule breaks los rule breaks que los rompetangas vamos a ver que toca puede ser que no sea ni caminante un algo me llamo un nuevo millán no te creo no tiene que salir no un jugador de eventos tío me tiene que salir jugado de evento por aquí tío pinta feo pinta feo media 75 76 76 78 pintas muy feo esto un if por aquí pinta muy feo esto ahora pinta muy muy feo tío pinta horrible pinta fatal bueno está la gente que hemos descartado prácticamente a todos los de la derecha menos millán todo lo que hemos descartado si os sale en media ochenta y cuatro ochenta y cinco guardarlo vale que el momento de volver a invertir de nuevo el ifs nos da 10.000 monedita y vamos a poner el rule breaker sobre última y catorce victoria en su champion por la noche con rivales muy cabroncete y a ver que toca a ver si merece la pena por lo menos lo he dicho jugador de evento cual ahora cuáles good free podía ser cualquiera haciendo defensa un pique entraba muy bien como el precio que está que me da miedo ya los precios están ya como finales de juego tío vale tenemos caminante muller 50 y pico no sé no sé son moneditas por lo menos 50 mil moneditas media también más moneditas posiblemente de uno dentro de unos 5 o 6 días subirán las medias y por aquí a la derecha no tenemos ninguna sorpresa verdad o bueno realmente la recompensa en bueno también 15 mil monedas de antes la recompensa este de evento vamos a ver realmente la estadística que tiene entrada agresiva eso me gusta velocidad 92 con lente y tiene que ser brutal resistencia 72 esto no me mola nada eso no me gusta nada y ágil en defensa chunguillo no se lo voy a vender tiene ritmo de ataque normal y en defensa bajo alto también no sé poca recompensa veo yo por aquí en 50 60 70 80 ni 180 cada recompensa bueno el sobre de ife es verdad tengo sobre de los tres que no voy a guardar por miércoles unas 200 cada 230 salvo que toque algo tocho recomiendo el miércoles nada más que salga el evento habrá y los ife para intentar que os toque vale si ya la había abierto porque ya terminó el fútbol champions y estamos lunes realmente pues para el fin de semana que viene ya lo sabéis y viene dentro de poco una parte en la que vamos a sobre todo ver cómo suben las medias vale así que si tenéis media guardarla también así que nada estas son las recompensas 14 victorias bastante sufridas por la noche increíble en serio increíble el nivel que por la noche es brutal así que intentad no jugar domingo y por la noche menos así que nada familia 14 victorias chao chao